Siempre cuando se vuelve es el año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo. Y eso es una renovación, una renovación de la fe, en algo muy simple, ¿no? Porque está la Sagrada Escritura, pero los signos, los signos son muy importantes, son muy importantes para la vida, ya que Dios también nos dio los sentidos, ¿no? Si no estaríamos todos ciegos, no veríamos, no escucharíamos ni nada. Y la Biblia justamente está llena de signos. Entonces, esto hace a lo que es la Iglesia, ¿no? A lo que es la Iglesia. Así que, feliz, feliz por eso. Y el Obispo, por otro lado, es como una despedida que hizo de la diócesis, el administrador. Ya todos sabemos que el 11 de noviembre, bueno, asume el Monseñor Hugo Santiago. Vamos a conocer, no estamos todas a la expectativa, pero sea el Obispo que sea, siempre... Yo me acuerdo de las palabras del Papa Benedicto, ¿no? Y qué pasa también con nosotros los sacerdotes. El Papa Benedicto cuando lo eligieron, decía, eligieron al que Dios había designado. Y en cada uno de estos obispos, en cada uno de los sacerdotes que asume una comunidad, es el que Dios ha designado, ¿no? Y en el cual la comunidad tiene que crecer también, tiene que crecer en caridad. Así que el Obispo se despidió. Eso llevó, te comento que a unos pequeños cambios en el programa, que mañana Carlito lo va a decir el otro, ¿no? Que lo va a decir mejor que yo. Las fiestas patronales que tenemos en Gana esta semana. Hoy comienza, comienza la Santa Misa. Y las confirmaciones se tuvieron que trasladar, porque el Monseñor Santiago viene justamente lunes y martes a la diócesis para hablar con el Obispo Héctor Sabatino, con el Monseñor Cardelli. Entonces tuvimos que trasladar las confirmaciones del día martes de mañana al día miércoles a la mañana, a las diez y media. Y entonces uno tiene que estar muy atento a mi amigo... Claro, sí, 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 porque hay unos pequeños cambios que se tuvieron que realizar en último momento. Todo es gracia, ¿no? Todo es gracia de Dios. Así que eso fue todo lo que uno experimentó, ¿no? Además de cansarse. Sí, se nota, pero bueno, la satisfacción también se nota. Un año más que fueron a Luján, un año más que cumplieron con las promesas, un año más que agradecieron. Y un año más que se sigue firme con estas convicciones de cada primera o segunda semana de octubre marchar hacia Luján. Sí, 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 es la casa de la mamá de Jesús y la casa nuestra. Así que, una alegría. Es común uno tiene esta alegría de encontrarse con su mamá, ¿no? A nosotros le agradecemos, Padre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!